Zona de Aventura 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime, amigos, ahora sí. Nos vamos a ir y vamos a seguir conociendo este hermoso lugar. ¿Te parece bien Pamela? Vamos a seguir conociendo. Vamos a seguir conociendo este hermoso lugar. Vamos a seguir conociendo este hermoso lugar. ¿Cómo está más o menos? ¿Hora? Yo creo que estamos a unas dos horas de camino. ¿A dos horas? A dos horas también. ¿Bien? ¿Estamos cerca? No tan cerca, ¿no? ¿Estamos yendo caminando o cómo estamos yendo? No, estamos yendo en auto. ¿En auto? Sí, estamos yendo caminando. Venimos caminando en el auto. ¿Por dónde estás cerquísima? Bien. Diga a la gente, ¿qué tenemos en la ruta del chef? Para que la gente se vaya preparando más o menos. Nos vamos a encontrar con paisajes. Nos vamos a encontrar también con algunos animales. Yo creo en la ruta, personas. ¿Qué clase de animales más o menos? ¿Un oso hakumari por ahí? Sí. No, estoy durmiendo. Bueno, disculpad, estoy durmiendo. Un oso hakumari, un tigre por ahí. A ver, a ver, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos? Ahora que no sea tigre. Ahora que no sea tigre. ¿Para qué no? Es como toda una zona de aventura. Toda una zona de aventura. Bien, mis amigos, vamos a seguir conociendo a Fabio. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a seguir conociendo. Estamos hoy a conocer la ruta del Che. Bien, acompáñennos. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Me gusta saludarlo. Ya llevando la carga, ¿no? Sí. ¿A dónde lleva la carga? A Pucará. ¿Pucará? Sí. ¿Usted es de Pucará? De Pucará, nativo. ¿Usted sabe, por ejemplo, una coplita? ¿Cómo Valle Grandino, que es? ¿Pucaracense? No, otra vez. ¡Coplita, una coplita! No, disculpen, no, otra vez. ¿Quieren mandar salud a alguien? Sí, saludos a la ciudad de Santa Cruz. ¿Ya? Son nativos del departamento de Santa Cruz también. De Santa Cruz. Una preguntita, ¿qué es lo más típico que tiene Pucará? La música. En primer lugar es acallarse. Miren, es la música acá. ¿Y en comida, en comida típica? También, comida típica. Por ejemplo, me decían que la papa con queso es típico acá. Sí, la papa, el queso de acá de Pucará no hay mundialmente. No hay a compararlo al queso de Pucará. Bien, muchas gracias. Lo dejamos. Sigan nomás. Dios lo bendiga. Gracias. Ya nos encontramos en este momento, te cuento, en este pueblo hermoso que es Pucará. Así es, ya estamos unas pocas horas de llegar a nuestro destino. Sí, ya vamos a llegar donde falleció nuestro amigo el Che Guevara. Vamos a conocer un poquito. Pero antes, vamos a hablar con algunas personas que viven en este pueblo. Así es, como ven a esta hora de la mañana ya hay gente, mira atrás. Alguna persona, ¿no? Que está con sus gallinitas y está pasándola bien. Así como nosotros la estamos pasando súper bien aquí en Pucará. Así es. ¿Qué te parece si vamos? Vamos a conocer el sector Zona Aventura. Bien, ya nos encontramos con una señora acá. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál es su nombre? Buen día. Bienvenidos a Pucará. Nuestro pueblo es muy lindo, hermoso, acogedor a la gente que nos visitan. Mi nombre es Fanny Pantos Arteaga. ¿Cuáles son las costumbres de Pucará? Las costumbres de Pucará son muy lindas. A ver, dígame unas cinco por lo menos, ¿alguna costumbre que tenga? Hasta su plato típico. Las roscas de Pucará, las roscas que preparamos con cuajada, es muy rica. ¿Riquísima? Riquísima. Después, la otra costumbre que tenemos de comer es el queso con papa. El queso con papa. El queso con papa. ¿No tiene un quesito con papa para invitarnos? Puede ser. ¿Puede ser no invitarte después de un quesito con papa? Sí, un café con queso caliente. ¿Cuándo es la fiesta del pueblo? El 8 de diciembre. ¿Y qué más o menos hacen aquí en el pueblo para que la gente se entere de la que está viendo? La gente nos visita de muchos lugares. Vienen residentes de Pucará. Vienen y nos visitan en Pucará para la fiesta del 8 de diciembre. Es una fiesta muy linda. Se comparte con toda clase de gente que nos visita. Aprovecho para mandar saludos a alguna persona que lo estén viendo en Santa Cruz. Santa Cruz, aprovecho esta oportunidad que me dan para saludar a mi hijo que se encuentra allá. Es una ciudad muy acogedora también. A todos los que buscan trabajo salen y encuentran trabajo. Chicos, ¿cómo la están pasando aquí en Pucará? Excelente. ¿Usted cómo la está pasando? Súper bien. Súper bien. ¿Qué le ha gustado más de Pucará de acá de Valle Grande, no? Toda la gente que nos atendió bien, ¿no? La comida. El que sigue con papa, riquísimo, ¿no? El que sigue con papa. Las masitas igual que nos invitaron. Las masitas, ¿no? Las masitas que nos invitaron. Desde el desayuno. Bien. ¿Usted quiere mandar saludos a alguien? Claro. Saludo a mi familia, a la familia Cortillo y a mi amiga Luis que nos está viendo. ¿Y usted, Pamela? Mande saludos. A toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanitas y a mi abuelita. Bien. Vamos a ir con la vaquita, ¿ya? Bien, mis amigos. Al parecer la señora cumplió. No nos invito a quesillos con papa, pero nos invito a estas rosquitas muy ricas. Sí, que son hechas de queso. Te cuento que tienen harto queso, así que como pueden ver, mi amigo, riquísima. La verdad, invitamos a todas las personas que vengan hasta Pucará, un lugar muy bonito y también por acá pueden ir a Galeguera, te cuento, a conocer la ruta del chef. Está en camino. Está en camino. Estamos cerca, estamos a media hora, creo. Sí, y la gente aquí también es muy buena, o sea, muy lindita, dígame. Muy amable, ¿no? Muy amable. Bien, sí, con la boca llena. Igual. Pero vamos a seguir conociendo. Bien, nos encontramos en la Plaza de Pucará, pero me encuentro con una señorita muy simpática. ¿Cómo está? Bienvenida al programa Fuera de Série. Muy buenos días, me encuentro bien. Y también, pese a este clima que está sumamente lluvioso, nos encontramos bien aquí en Pucará. ¿Cuáles son los platos típicos que tiene Pucará? Es el picante, las papas con queso, en cuestión de comidas, ¿no? Y en cuestión de masa son las rucanas, empañadas, los chosquetes. ¿Cuál es la fiesta de Pucará? La fiesta de Pucará es el 8 de noviembre, que ya está muy cerca, y la fiesta patronal del pueblo, es el laberinto de la Policina, el 8 de diciembre. Invita a la gente que está en Santa Cruz mirando el programa para que venga aquí también a Pucará. Sí, les invitamos cordialmente que vengan al 8 de noviembre, como también al 8 de diciembre, para que puedan disfrutar de las riquísimas comidas y productos que se les hace a la feria. Porque hay una feria grande, que se saca todas las costumbres típicas de Pucará, del municipio, para presentar y para que la gente pueda disfrutar y disfrutar de los diferentes sabores que van a probar de las diferentes comidas. Manda saludos a algunas personas que están viendo el programa de Santa Cruz. ¿Algunos familiares que tengan? Le mando un saludo a todo mi familiar, la familia Peralta, que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, y a todos los conocidos y a los residentes de Pucará. ¿Será que me lo puede regalar su sombrero? Muy bonito. Se lo regalo con... Se lo regalo con... Muchas gracias, bien, muchas gracias. Aquí, como pueden ver, me regaló, yo quería desde, ya sabes, cuando vine de Santa Cruz, quería un sombrero así, muy bonito. Muchas gracias. Ya, igualmente, espero que lo lleve con un recuerdo grandísimo y que no lo bote, porque con eso le va a cubrir también del sol. Muchas gracias. Bien, mis amigos, como pueden ver, nos encontramos en el sector Zona Aventura. Aquí la señora nos regaló un sombrero muy bonito. Vamos a seguir conociendo. Bien, mis amigos, comentarles que estamos en la plaza, en medio de la plaza de... ¿qué pueblo es? De Pucará, de Pucará. De Pucará. Pucará, ¿no? Pucará. Bien, les decimos a todas las personas que están viendo el programa que nos encontramos en este vídeo. Pueblo, un pueblo muy bonito. Te cuento que me regalaron mi sombrerito, pero después me lo quitaron. Y le queda, les comento. Sí, pero... Estaba yo viendo ahí por ahí, le queda. Un poquito nuevo, un poquito nuevo. ¿Por qué? Llegó el dueño del sombrero, o sea, que dijo, este es mi sombrero, hija, que lo está regalando. Y yo, pero señor, ya, me lo quitaron el sombrero. Ni modo, más allá de encontrar otra persona que te va a regalar. Sí, le digo a los amigos de Pucará y a los amigos de Pucará. Y a los amigos de Pucará, pero cuando me regalen ese sombrero, no me lo quiten. Yo estaba feliz, contente, me quitan el sombrero, o sea. Y le quedaba, eso es lo bonito, le quedaba. Sí, no, pero ya, bien. La cosa, mis amigos, que estamos conociendo aquí, vamos a hablar con las personas, te cuento. Vamos a mostrar un poquito de su plaza, de su iglesia. Y nos vamos para la higuera. Así es, porque este, a pesar de que es un pueblo, es grande, ¿no? Es grande. Te diste cuenta, sí, es grande y tiene igual un paisaje muy bonito. En realidad todos los valles, ¿no? Los valles cruceños, valles grandes, hemos estado, hemos hablado con la señora de las rosquitas que nos invitó, que a la llegadita, a la llegadita nomás la pillamos la señora y nos agradeció por haber venido a este pueblo y la verdad, nosotros le agradecemos a ellos por acogernos con amor y cariño. Qué grande esa palabra, como no sé, alguien se levantó inspirado. Muy esperado, porque vos sabés, uno o no, como visitante, como turista y que lo reciban bien, no hay más que decir, gracias. Bien, un aplauso, bravo, bravo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, mi amigo, después de dos horas y media de viaje te cuento, Pamela, que ya llegamos hacia la ligera. Así es como pueden ver, observar, ya estamos con los monumentos, ¿no? Si nos encontramos con el monumento de Che Guevara, te quiero comentar que este lugar es muy representativo, ya que muchas personas vienen a visitarlo y es un lugar turístico. Sí, además es muy bonito todo el recorrido que tuvimos, el cambio de clima que hubo. Sí, está chilcheando un poquito, pero queremos decirle a la gente que nosotros le estamos llevando la mejor información para que usted conozca, para que usted se entretenga y sobre todo que conozca un poquito de historia. Para que se anime a venir, ¿no? Porque esto de acá son historias que nos va a llevar hasta nuestro... Sí, vamos a seguir conociendo, ¿no? Las personas que nos cuenten un poquito. Ahora sí, te queremos decir que no cambies de canal que sigas con nosotros, porque tenemos más aventura. ¿Aquí en el sector? Zona de Aventura. Zona de Aventura. Como pueden ver, aquí tenemos mis amigos al Che Guevara, dice comandante antes de ser fusilado. Pero toda esta foto que tenemos aquí, la señora muy amablemente nos la prestó para que podamos mostrar a la gente. ¿Cómo está señora? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Irma Rosado Carizales. Una preguntita que tengo, por ejemplo, acá tenemos varias fotos, me gustaría que me explique esta más o menos. Bueno, acá tenemos a... ¿Ese es el Che Guevara o no? No, no, es un compañero del Che. ¿Un compañero? ¿Cómo se llamaba? No sé su nombre. Pero en esa foto está la enanita que vivía en la quebrada del Churo y su mamá... ¿Usted la conocía a ella? Lo conocía. Ahí ella vivía ahí abajo en esa quebrada y el Che ahí se había salido a acampar y ella le vendía los vibres, la comida, todo ahí en el tiempo que estuvo ahí. Por ejemplo, acá podemos observar otra foto también, mis amigos. Es cuando el Che Guevara llegó a Valigrande, me dicen. Sí, esa foto es cuando llegó a Valigrande. ¿Él llegó muerto ahí? Muerto, llegó al hospital del señor de Malta, a la lavandería. A la lavandería. ¿Y usted sabe más o menos dónde fue que lo mataron al Che Guevara? Lo han matado aquí en la higuera. ¿En la higuera lo mataron? Sí. ¿Y no sabe cuántos balazos más o menos le dieron? No sé eso, no sé porque yo no estuve ahí porque... Pero usted lo conocía al Che, ¿lo ha visto? Lo ha visto cuando ha llegado del Churo preso caminando. Caminando. Sí. Bien. ¿Y ella quién es? Ella es Tania, una compañera que andaba con él. ¿O sea, era su novia? Dice que era su novia. Bien. ¿Y también en la misma foto acá? Ella es Tania también. Esa Tania también cuando salió de su país, ella es así, porque está diferente. ¿De dónde era el Che Guevara? El Che Guevara dice que era, yo por comentario sé que era de Argentina. ¿Era Gaucho? El Rosario. Sí, Gaucho. Gaucho, ¿no? Acá podemos ver unas poleritas. ¿A cuántas unas poleritas? ¿Usted las vende? Sí, estas poleritas yo me vendo 80 bolivianos porque yo vivo solita y tengo ahorita 70 años y ya no puedo hacer cosas pesadas. ¿Usted es una luchadora, si usted? No, luchadora no, sino cansada de vivir, criar a mis hijos, a trabajar. ¿Las fotitos usted las vende también o no? Sí, también los vendo. Por ejemplo, si usted tiene esta fotito, ¿cuánto me cuesta? 20 bolivianos. 20 bolivianos. Sí. También tenemos acá algo escrito, mis amigos, como pueden ver, ¿qué significa? Eso significa un reportaje, un mensaje que ha dejado el Che, ¿sí? La gente aquí es muy creyente del Che. Sí, toda la gente aquí en la higuera lo quieren y tienen fe en él. ¿Quieren mandar salud a alguien? ¿Están en Santa Cruz mirando ahorita algún familiar? No tengo familia en Santa Cruz. ¿Algún amigo por ahí? Tampoco no tengo, no tengo. Bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, vamos a seguir conociendo aquí en Zona de Aventuras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, mis amigos, nos encontramos a 8 kilómetros de Valle Grande hacia el sur. Estamos en lo que se llama La Represa de Guadalupe. Pero atrás no sé qué. ¿Qué es lo que busca, Rodrigo? Rodrigo, a ver, comente qué es lo que busca. Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que estoy mostrando unos pescaditos y la verdad vi ahorita y no sé si me puedes ayudar también a sacar uno para que almorcemos, digamos. O sea, no, 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 es mentira eso, chicos, por favor. Lo que pasa es que quiero comer un pescadito, la verdad, y quiero invitar a todas las personas que vengan acá y si pueden sacar uno, mejor. ¿Y dónde lo vas a cocinar el pescadito? Acá hay hartas leñas, tenemos, Valle Grande tiene hartas leñas. Podemos hacer un rico pescado acá. Nos quedamos un día y ya se siente todo un Valle Grandino. Bien, me hace un poquito de calor, un ratito, por favor, si me puedes agarrar mi caña de pescar. Lo que vemos acá, señoras y señores, es una caña de pescar según Rodrigo. Bien. Bueno, ¿qué les parece que lo dejamos pescando a, no, pescando aquí a nuestro querido colega de trabajo, Rodrigo Borda, mientras que nosotros nos vamos a pasear. ¡Suscríbete al canal! Dime, amigos, ya estamos subiendo al Cerro Pikachu, te cuento Pamela. Pikachu. Sí, la vamos a pasar bien, pero Alejandro, ¿qué le quieres decir a tu madre que está enojada? Lo que no es enojado es que va a darle la pena, no, es dentro del programa. Va a darle la pena, ¿no? Vamos a seguir conociendo, esta es una pequeña cerca, un poquito movida, chicos, porque acá no tenemos camarógrafo, ¿no? No, aquí todos estamos participando. Aquí estamos saliendo todos los chicos que hemos venido. Le mandamos un saludo a las personas que no pudieron venir. Así es, yo soy Mar, Roy y hasta la próxima. Bien, Alejandro, ¿estás listo para seguir haciendo los planos acá? No, le he podido. Bien, vamos, vamos a seguir conociendo. Vamos a subir ya al Cerro Pikachu, pero hay que pasar estos obstáculos. Así es, toda una zona de aventura. Toda una zona de aventura, así que yo me preparo, me pongo listo para subir, ¿no? Como que primero vaya él, ¿no? Después yo. Algo pasa y yo ya voy a subir. Ok, yo voy a subir. Vamos, 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 Rodrigo, vamos a poder. Buenas. Me voy a acomodar. Yo subo primero. Ya, ya, que suba, que suba, vamos a ver un ratito, por favor, yo me voy a acomodar. A ver, que suba. Yo voy a correr, le voy a alcanzar. Yo voy a correr, le voy a correr, le voy a correr, le voy a correr. When I stumble in the darkness of broken worlds, and I can't see the end. Every step is getting harder through all the hurt, and hope has left. You're the only part of me that is holding on. Through the emptiness of lies, you're the truth in my heart. Cause I know I can make it through these times With you inside You turn on the lights You follow the darkness in my mind You turn on the lights Every part of my world is so light You turn on the lights You follow the darkness in my mind You turn on the lights You turn on the lights You turn on the lights All that is happening Good friends We've reached, right? We're not yet We've reached We've got to go We're going to go up How much is missing? Please focus on the light We're in the tourist guide ¡Salud! ¡Muy bien, la hija! ¡Muy bien, la hija! ¡Vamos a seguir con nosotros! Lamentablemente estamos llegando al final de su sector Zona Aventura, pero aquí nos encontramos con nuestro guía turístico. ¿Cómo la pasó con nosotros hoy día? No, súper contento, la verdad, lo pasamos espectacular. Hemos visitado lugares muy bonitos y la verdad, súper contento porque con encontrarme con personas súper profesionales, conductores de primera y un camarógrafo excelente también. La verdad que súper contento y espero que otra vez vuelvan para que la pasemos bomba. Por ejemplo, la gente que quiere venir, ¿cuál es su número? Para que se contacte con usted y lo busquen. No, me pueden buscar en el Facebook nomás, Fabio Durán. Fabio Durán, muy fácil, ¿no? Bien, no se vayan todavía, por favor, vamos a seguir hablando con las personas que están acá. Pamela, ¿qué le ha parecido Valle Grande? Su primera vez. La verdad es espectacular, da ganas de volver y voy a volver. ¿Va a volver? Voy a volver. Bien, acá me encuentro con la guía más chiquitita. Y la azafata. La azafata, ¿no? La azafata. Bien, hola, ¿querés mandar saludos a alguien? Está nerviosa. Está un poquito nerviosa, ¿no? Pero acá la tenemos a la azafata, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? Liz Darling. Liz Darling, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo? ¿Qué le ha parecido hoy día Valle Grande? Bueno, me pareció súper emocionante, ¿no? Cuando tuvimos que escalar, ¿no? ¿Se cayó por ahí usted? Sí, me caí cuando estábamos subiendo ahí. Me golpeé un poco el codo, pero no importa, seguí nomás. Todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que se hace, ¿no? Son a aventura. Son a aventura. ¿Cómo están los planos? Están bien, también. ¿Me aseguras que están bien? Sí, lo aseguro. Bien, esperemos que estén bien los planos porque hemos venido un poquito lejos. ¿Cuánto se tarda de Santa Cruz para llegar a Valle Grande? Depende. Aproximadamente son dentro de cuatro a seis horas. Depende de qué se vienen. Cuando vienen en movilidad particular, tardan unas cuatro horas. Después en flota, tardan como seis horas. Depende también en avión, yo creo que una media hora. ¿Se puede llegar en avión acá? Claro, hay aeropuertos. ¿Todo? ¿Hay todo? Sí. Bien, ¿no? Me dicen que acá los vallegrandinos son un poquito charlatanes también, ¿verdad? No, nada que ver. Nada que ver. Siempre serio con la información. ¿Ya sabe alguna coplita ahí, eh? No, lo que pasa es que me olvidé en el camino. Ni una por ahí. Ni una. Bien, nuestro guía no sabe, ¿no? Es una coplita. No, y dice que es de Valle Grande. ¿Está haciendo quedar mal a los vallegrandinos usted? No, no, haciendo quedar mal. Lo que pasa es que hay gente siempre que se dedica a las coplitas y no... Vamos a encontrar todavía. Bien, aprovecho y voy a mandar saludos a alguien que te vinda en Santa Cruz. Bueno, un saludo a todos los televidentes del programa y un saludo a la familia Borda que nos está mirando, a tío Hilton y a tía Carmencita, a Mauricio también. Ya, se me ha dado saludos, ¿no? Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido acá. ¿Puede bajar, por favor? Lamentablemente nos tenemos que despedir mientras el amigo ya bajó, creo. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, ya. Pobre. Este fue su sector, amigos. Zona de Aventura. Zona de Aventura.